www.feyyaz.com ¿Dónde me has visto pasando gente? ¿Dónde está? ¡Clampando! Señor Patricio Andrade y mi público, regálenme el aplauso que se oiga! Bienvenidos los elegantes del rancho El Cocolal, los del señor Patricio Andrade! Venga muchachos, el aplauso que se oiga! Sobre todo para hacer grandes hazañas Rancho el Coconal Los elegantes del señor Patricio Andrade Bueno, mejor de perdidos y salida En ese momento señor Bríndame tu mano Enséñame el camino que llevo hacia el reino de Dios Y a ti, mi señor Dios Te asombrico tu puerta La vega es abierta Posiblemente te visitan hoy Y cuando esté allá contigo Rindiéndote cuentas Te adoramos de mis ajudas Solo espero me digas Bienvenido hijo A la gran final Tu boleto de entrada Ya lo he pagado Que venga el aplauso Que venga la diada Aquí comenzamos el campeón Que no ves Que me estás Despedazando Que no ves Cuarta, cuarta Que ya sea Ahí se vio a mi chenche Me twerro a mi chenche Ya va Me ha seguido Quintancelo 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 Vaya mila chenche Peito lo he pasado Me ha seguido ¡Vaya, papá! Para Miquel M, el dinamitario y sus alrededores, que es el código de Miquel M. Vamos a ver a este, fuerza mecánica y águila de más sabido. Atentos al que acorde los dos, atentos al que acorde la emoción, águila, puesta, puesta, aquí está, salió a puesta, esta señora, fuerza mecánica, águila, 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 para Médico, para Médico, está privado, está privado, para Médico, para Médico, para Médico, para Médico, para Médico, águila, de más sabido, atentos al que acorde los dos, atentos al que acorde la emoción, águila, puesta, puesta, aquí está, salió a puesta, esta señora, fuerza mecánica, águila, para Médico, águila, para Médico, está privado, y aplico módulo, desde antes de él y hasta horas participaciones, structurar conocimientos, ya sea más cercano, águila, para Médico, se qu конечноfica de這是 Extra EFtone DE Y el cuarto fuerte que está, con la loca de Colima, el tío Chivaro, la vuelta, la vuelta, aquí está la garrafa de los ojos, con la loca de Colima, esta jugada, vaya señor, este se llama el tío Chivaro, con la loca, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, el aplauso que se oiga, se encendieron las flecas tectónicas, los hemóforos están prendidos, y en el nuevo elegante, es de Rancho Cocolar, ¡Forta, porta, porta! Aquí está el nuevo elegante, Lionel Kimene, así pelea, así soporta, un toro que relampa ya, un toro que sigue la metrallada, este se llama nuevo elegante, vaya señoras y señores. Kimene, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, Adelante, tenemos algo en el escenario, ¡Póntalo muchachos! ¡Póntalo ya! ¡No, ya púntalo! Muchas gracias al empresario, por hay personas que también se dedican a pedir, se han encargado de ponerme en mano. Bueno, listo, los elegantes, los de Rancho Cocolar, los del señor Patricio Gale, ¡Puerta, puerta! ¡Ay, Dios mío, es el abogado del diablo, Cuanco Palío! Perea soporta la fuera metida, las manos en el aire, ¡Es el abogado del diablo! ¡Vaya, Cuanco Palío! ¡Vaya, Cuanco Palío! ¡Regálame el aplauso, sí, señor! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Diablo del diablo! ¡No, que no! ¡Se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó! ¡Usted! Y bueno, ya llegaron las gorras oficiales de Rancho Cocolar, donde más driten, ahí se van las gorras. ¡Vaya, cuanta, puerta, puerta! Aquí está Silberano, se las palomales, la mano adentro de la planta, bien sentado, bien sentado, vaya señores y señores, se las palomales, así pelea, así aguanta, ábreme de la gente muchachos, vaya Silberano aguantame, aguantame que por Dios no acaba, vaya, 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 se me acorre, 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 se me acorre. La Presidente Municipal, Alejandro Macías, en situación de preso del Perón, ya llegó por aquí, la memoria, se va a regalar, junto con la botella, muchachos ya. Listo, señoras y señores, el bélico, lo aprovechamos, lo aprovechamos, Quintete, Ráfaga de Colima, porta, 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 ahí está el bélico, Ráfaga de Colima, la mano metida, la espada colocada, sigue el reparo, este se llama el bélico, es de Rancho el Cocunal, vaya, señoras y señores. Le va a hacer la bacala, el aplauso que yo oiga. Vamos a ver Chepe Díaz, de Colima. Chepe Díaz, dice, los votos muy choqueados, lo aprovechamos Chepe, lo aprovechamos. Chepe Díaz, este es el Fugitivo, lo comienza a vendar a Chepe Díaz, el reparo, el lucido y elegante. Chepe Díaz, y este es el nombre Fugitivo, vaya, señora, sí, señoras y señores, con una espada colocada. Chepe Díaz, se va con el aplauso, sí, señoras y señores. Chepe Díaz, y este es el Fugitivo, vaya, ya, 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 ya. Chepe Díaz, y este es el Fugitivo, vaya, ya, 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 ¡Adiós! ¡Adiós!